Hola, ¿qué tal? Bueno, como os hemos hablado por mail, aquí van mis herramientas secretas para sacarle más rendimiento al mail marketing y os voy a contar alguna otra herramienta que os va a ser útil para el posicionamiento en general de vuestra página de internet. Pero bueno, lo más importante, la herramienta que yo uso para sacarle más provecho al mail marketing. Bien, os habréis dado cuenta que uno de los temas más complicados a la hora de hacer mail marketing es a quién enviar nuestros mails. Vemos que es muy complicado conseguir que la gente rellene nuestro formulario para que le podamos enviar mail. Os voy a enseñar un plugin. La lástima es que solo vale para WordPress esta herramienta que os traigo. Entonces, si tenéis un blog, casi seguro 99,9% que lo tenéis en WordPress. Si no tenéis un blog, no os va a valer. Pero bueno, sería ideal que tuvierais un blog. Si no lo tenéis, os animo a crearlo. Es muy sencillito. De hecho, si queréis un blog y no sabéis cómo, os hago otro tutorial de cómo crear un blog. Con tal de que uséis estas herramientas, yo hago lo que haga falta. Bueno, vamos al grano. Aquí os lo voy a enseñar en el blog de un cliente mío, que sería el Antigua.com, o sea, hablé en la charla de él, cómo lo estamos usando. Vale, este plugin lo que te hace es, cuando entras en un artículo, es que aquel que vaya a comentar el artículo, viene aquí abajo, aquí están los comentarios de la gente que ha comentado, aquí está para comentar, y aquí abajo pone ¿Quieres recibir noticias y sorteos al mail? Está por defecto seleccionado. Si alguien hace cualquier comentario, bueno, esperad que estoy como administrador, entonces aquí no lo veis bien. Vuelvo a hacerlo. No lo veis bien, porque como ya sabe quién soy, no está en la casilla del correo electrónico. Vamos a hacerlo de nuevo. Abajo aquí, y fijaros, ahora que no soy administrador, me dice mi nombre, mi correo, y aquí pondría el comentario. Si yo ahora decía el comentario, como esta casilla está seleccionada, directamente al darle a enviar, esta gente, esta persona que ha dejado su comentario, salvo que quite este checkbox, le va a llegar una solicitud al correo electrónico para darse de alta a nuestra base de datos. Parece una bobada, pero simplemente por esta opción que casi nadie usa, vais a ver cómo vuestra base de datos va a aumentar una barbaridad. O sea que, de verdad, si usáis WordPress, os aconsejo que la uséis. ¿Cómo se llama esta herramienta? Esta herramienta se llama WPLeds. Si ponéis en el buscador WordPress plugin WPLeds y buscáis, el primer resultado es el plugin que os estoy comentando. Entonces, simplemente lo descargáis, lo subís a vuestra página de WordPress y una vez que lo tenéis subido, voy a loguearme, una vez que lo tenéis subido es muy fácil de usar, ¿vale? Si tenéis dudas, tampoco hay problema, que os puedo ayudar sin ningún problema, ¿vale? Una vez que lo tenéis subido, simplemente os vais al plugin, lo activáis, lo vais a ver aquí, nos vamos a... aquí, activamos el plugin, simplemente le damos activar, una vez que esté activado, nos aparece esta casilla aquí abajo, lo vuelvo a mostrar, WPLeds, ¿vale? Y aquí simplemente nos pregunta si queremos que aparezca en la página de contacto del registro y si queremos que aparezca por debajo del comentario que la gente cree. ¿Y aquí qué pregunta quiero hacer? Pues yo hago una pregunta, o más que una pregunta es una frase, pero bueno, me gusta hacer una pregunta porque suele funcionar muy bien. Y aquí les pregunto, ¿quieres recibir noticias y sortidos al mail? Y si esto lo dejamos por defecto que sea, que sí, para que esté seleccionado el checkbox y activado o desactivado, como yo lo que he activado le doy aquí. Vale, esta es la parte fácil de configuración. Hay una parte que es un pelín más compleja, es muy sencillito, pero es más complejo. Aquí está Setup, que es lo que acabo de hacer, Integrations. Aquí me pregunta con qué servicio yo lo quiero integrar. Como ya hemos hablado, nosotros usamos MailChimp. Hago clic aquí y me preguntará, me pregunta cuál es la API Key, cuál es la Key para hacer esto, ¿vale? Y una vez que le digo cuál es la llave, la Key, me pregunta en qué lista lo quiero hacer, ¿vale? Bueno, ¿cómo saco yo esta API Key? Es muy sencillito, nos vamos a MailChimp y aquí en Account, no hay que estar dentro de Account, aquí aparece AccountCase. Picamos en AccountCase. Esperamos un segundito y aquí me pregunta, aquí le puedo, un momentito. Me he confundido, un momentito. Perdón, he dado AccountCase y no veía lo que quería, por eso me habéis visto que me he callado. Es en AppyCase. AppyCase. Aquí aparece, aunque esto lo tapo para que no haya problemas de que la gente vea el vídeo con la llave de ellos, pero aquí veis cómo añadís la llave, o sea, aquí añadís una llave nueva, os va a dar un numerito de este tipo y el numerito de ese tipo lo añadimos aquí. Y una vez añadido, nos pregunta en qué lista de las que tenemos creadas y una vez hecho eso, simplemente empieza a funcionar automáticamente. Vale, esta es una de las herramientas que de verdad usa poca gente, por eso está en mi arsenal, como dicen los americanos, en mi arsenal de herramientas secretas. Y os voy a comentar un par de herramientas más que no son tan secretas, una de ellas la conoce menos gente y la otra sí que es de uso más cotidiano, pero no todo el mundo lo hace. Primero voy con la de uso más cotidiano. Vale. Hay una herramienta de Google que se llama Keyboard External Tool, en la que cuando ponéis Keyboard External Tool en Google, el primer resultado es este, y es una herramienta que yo uso en mi día a día para saber el interés que existe sobre unas palabras clave. Y dependiendo del interés, me va a venir bien crear contenido en mis blogs sobre ellas o no me va a venir tan bien. A ver, lo primero, me pregunto aquí qué palabra quiero investigar. Imaginaros que yo tengo una página sobre gafas, gafas, pues yo pongo aquí, gafas, por ejemplo, gafas de sol, para hacer algo más concreto. Y aquí tengo que poner estas palabras raras que Google lo hace para identificar que no soy ningún robot. Si he acertado, bueno, y aquí pone en qué ubicación. En vez de México, evidentemente yo estoy en España, vamos a buscar España, que normalmente lo tiene por aquí, no, mira, pues está en orden alfabético, normalmente lo tiene arriba, vamos a ver, vale, España. Y le doy a buscar. Una vez que le doy a buscar Google, me da varios datos, todos muy interesantes, pero nos vamos a fijar en unos cuantos de ellos, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es tipo de concordancia, es exacta, porque lo que quiero es saber exactamente la gente que ha puesto en el buscador gafas de sol. Si lo dejo en amplia, puede ser gafas de sol, con algo en delante, algo detrás, bailadas las palabras, no, yo quiero saber exactamente quién ha puesto gafas de sol en el buscador. Y aquí tengo dos columnas muy importantes. Una es búsquedas globales mensuales, globales, significa que en todo el mundo mundial. Y búsquedas locales mensuales, significa que solo en España, porque lo de local se lo he predefinido yo aquí en España, en español, ¿vale? Si yo coloco por orden de búsquedas, no es que me dé el resultado de gafas de sol, que me está diciendo que se buscan 27.100 veces. Es que además me está dando otras muchas búsquedas que la gente está buscando, por lo que, aparte de la que a mí se me ha ocurrido, me da otras ideas de qué palabras me pueden venir bien a hablar. Gafas de sol, gafas de sol, raivan, gafas graduadas, gafas de sol, carrera. Y aquí puedo conseguir una idea de qué es lo que más interesa a la gente, qué le interesa menos, y a veces es obvio, pero otras veces nos sorprendemos de los resultados que nos da. Esto es, el numerito este, es las veces que la gente ha puesto en el buscador la palabra que yo he puesto arriba mensualmente, por lo que me está diciendo que gafas de sol se está buscando 27.100 veces al mes en España. Gafas de sol, exacto. Bueno, aquí tenemos otros, raivan, gafas carrera, bueno, aquí vemos los otros resultados. Esta herramienta no es secreta, como os estaba diciendo antes, pero sí que es muy bueno usarla, porque te da una orientación de lo que está buscando la gente. ¿Qué pasa? Que muchas veces, nosotros somos expertos del tema de nuestra empresa, pensamos que todo el mundo busca igual, y cuando usas herramientas de este tipo, te das cuenta que no todo el mundo busca como tú. Vale, esta es una herramienta, ahora os voy a contar otra que sí es menos usada, se llama SEMRUS, SEMRUS escrito. Si lo pones en el buscador, aquí llegamos a esta página, ¿vale? Y aquí puedo poner la dirección web de la competencia o una palabra. Vamos a poner la dirección web de una competencia. Por ejemplo, imaginaros que yo tengo una... A ver, ¿de qué podemos hacer la prueba? Imaginaos que yo tengo... Vamos a mirar el buscador, voy a poner gafas de sol, ya que seguimos con el ejemplo, y voy a ver quién está bien posicionado, ¿vale? Veo que por gafas de sol, el primer resultado es migafasdesol.com, ¿vale? Pues con esta página, si yo pongo aquí la página, me va a dar información sobre esta competencia. Aquí puedo filtrar por país, ¿vale? Como yo estoy... Aquí me da muchos resultados, yo no quiero en Estados Unidos, en este momento, yo quiero saber en España. Vale, está cargando la página, y aquí me da los resultados que tiene. Fijaos, me dice que ya tiene 4.000 visitas en abril, 3.000... Vemos que tiene muchísimas visitas, y encima ha subido. Es posible que aquí haya subido en los buscadores, ¿vale? Pero me dice qué palabras, por qué palabras, está posicionado muy bien, y además me dice que esta gente está pagando por aparecer en el buscador. Porque si vamos aquí, en el buscador de Google, estos resultados es gente que está pagando. Y estos resultados es otras empresas que están pagando. Entonces me está diciendo que misgafasdesol.com también están pagando, porque aquí pone Ads Keywords, significa anuncios de palabras, o sea que está pagando. Y me dice cuáles son las palabras por las que está pagando. Y aquí me da un coste aproximado de lo que está pagando. Entonces me viene genial, porque además, no solo eso, es que además me da aquí los anuncios que están realizando esta gente. Por lo que si yo quiero ver qué tal lo está haciendo mi competencia, aquí lo puedo ver. Y si además son los primeros del buscador, como es en este caso, podemos ver cómo están haciendo ellos para hacerlo nosotros igual. Bueno, aquí da mucha más información, pero bueno, yo creo que para que empecéis a jugar con esto, está bien. Si tenéis dudas sobre esta herramienta o sobre alguna de las otras que hemos visto, me tenéis a vuestra disposición. No quiero acabar sin pedirnos disculpas por tardar en daros este vídeo, pero como si os hubiera mandado un mail con las herramientas, seguramente no hubierais visto funcionar como es con un vídeo. Cualquier duda, lo repito, aquí estoy para lo que necesitéis. Muchas gracias por aguantarme y escucharme. Adiós.